¡Ey! Muy buenas a todos, yo soy Cresto y estamos en otro café por Verdans, gameplays muy reducidos que traigo por algún motivo. En este caso traigo este gameplay por varios motivos. El primero es que el Pellington es un arma que siempre habéis querido que traiga. El segundo motivo es porque este es mi debut con el Pellington. Esta es la primera partida en la que toco el Pellington y me quedé flipado. Y de hecho ayer el Pellington me dio varias wins. Y el tercer motivo es porque voy a poner en la pestañita de la comunidad una encuesta en la cual vosotros decidís si traigo el Asval o el Pellington esta tarde. Y recordad darle a like, suscribirse, comentar, compartir para apoyar y deciros que en este gameplay me muero por un exceso de confianza. Pero que el Pellington ha sido una pasada. Vale, está aquí. Achapasta. Te la comiste, güey. El gas se está acercando. Buen debut, Pellington. Atención, UAV sin combustible. Volvemos a la zona. Mino el coco. Reconocimiento en marcha. UAV entrando en la zona. Vale. UAV enemigo encima. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Me voy a ganar unos cuantos haters hoy, eh. Estamos un poquito en fire, eh. Eso fue un avión. Mejor me lo pones, tú. Venga, va, 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 va. Que no hayas acabado. Vale. Y sigue funcionando, Pellington. Let's go. Una entrega de armamento viene de camino. Tengo nada de separado. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Reconocimiento en marcha. UAV entrando en la zona. Reconocimiento en marcha. UAV entrando en la zona. Dirigíos a la ubicación de destino. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. ¡Reconocimiento! ¡Vamos! UAV entrando en la zona. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.